El 29 de septiembre de 2022, la Casa Gran Ducal de Luxemburgo anunciaba que los príncipes Guillermo y Stephanie estaban esperando a su segundo bebé. Tras pasar varios meses viendo cómo crecía la barriguita de su Alteza Real, finalmente el 27 de marzo de 2023 llegó al mundo un hermoso pequeño. Pesó 3.575 kilogramos y midió 53 centímetros. Sus felices padres decidieron llamarlo Francisco, príncipe de Luxemburgo. Siempre es un momento feliz cuando eventos como este ocurren en una familia. El nacimiento del príncipe Francisco se dio sin inconvenientes y su madre también está muy bien. Para nosotros es una satisfacción suprema poder sostener a nuestro bebé en nuestros brazos. Desde ya demuestra que es un niño muy dulce. Este es realmente una de las mayores bendiciones que una familia puede compartir. El primogénito de los príncipes herederos, Carlos de Luxemburgo, nació el 10 de mayo de 2020. Es decir, en plena pandemia, por lo que su llegada estuvo marcada por las máscaras y las restricciones sanitarias. Ciertamente ha sido una situación muy diferente a la de Carlos. En aquel entonces tuvimos que seguir las recomendaciones. Esta vez fue distinto. Mi padre muy amablemente se subió al auto y buscó a Carlos en casa. Nuestro hijo pudo pasar todo el día con sus abuelos, lo que fue maravilloso para él. Mientras tanto, nosotros estábamos en la maternidad, concentrados en el nacimiento de Francisco. Y luego, por supuesto, fue una dicha cuando mis padres, junto a Carlos, vinieron al hospital para su primera visita. Dos años llevaba este tierno pequeñito, segundo en la línea de sucesión al trono de Luxemburgo, siendo el rey absoluto del corazón de sus padres. Pero contrario a sentir celos, así es como describe el príncipe Guillermo su encuentro con su nuevo hermanito menor. Fue sumamente tierno ver cómo Carlos reaccionó cuando se enteró que Francisco había nacido. Estaba tan emocionado de conocerlo. Fue directamente hacia él. Eso nos llenó de felicidad a nosotros y a mis padres. Se une así un nuevo integrante a esta ya muy hermosa y muy unida familia real. ¡Suscríbete al canal!